en el desafío de box para el avance de la prueba de capitanía andrea les da la bienvenida a las tres últimas competidoras en que deberán defender su casa y esto va a estar increíble entonces vemos que julien beta sostiene su escudo en alfa en realidad tengo mis dudas porque no veo claramente si hicieron un cambio de última hora pero en fin por gama va guajira quien ya ha hecho su elección del equipo que piensa elegir pero acaso no van a una fusión directamente también julie ya sabe quién va a elegir por ejemplo elegiría rapero y está como rapado porque la primera que gane va a elegir a rapero no en la salida vemos que sin fuentes quien va por el equipo alfa y yo sigo creyendo que hicieron un cambio de último momento pero desde ese inicio guajira toma la delantera lo que indica que ella corriendo es más rápida dejando atrás a julie que quedaría como tercera en ese inicio no lo que me lleva a la pregunta de si ustedes están preparados para el gran desastre y la gran victoria que todo este reto de capitanía representa para este viernes en la noche en que estará llora y yo sospecho que no es de tristeza la flaca se lamenta y por qué lo estará haciendo mientras que cómo quedará el equipo alfa pues déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.